Bueno, vamos a entrar al tema de funciones. Vamos a dejar un poco todo lo que venimos trabajando con los Array, que son estructuras de datos. Vamos a trabajar un poco con el tema de algoritmos. Hasta ahora hemos trabajado con una metodología de programación lineal. Todas las instrucciones de nuestro programa se ejecutan en forma secuencial de principio a fin. Esta forma de organizar un programa solo puede ser llevado a cabo si el mismo es muy pequeño. Hablamos de decenas de líneas. Cuando los problemas a resolver tienden a ser más grandes, la metodología de programación lineal se vuelve ineficiente y compleja. Y aparece el tema de funciones. Cómo organizar los algoritmos a través de un conjunto de funciones. Una función, vamos a ver, que es un conjunto de instrucciones que resuelven una parte del problema y que puede ser luego llamada o llamada a la función desde diferentes partes de un programa. Vamos a ver que la sintaxis mínima de una función va a ser function, que va a ser una palabra clave nueva, el nombre de la función, así como los nombres variables y de constantes, los paréntesis de habito cerrado, y entre llaves vamos a implementar el algoritmo. Luego con el nombre de la función la vamos a llamar y hacer referencia a la misma, y a las variables definidas dentro de la función van a existir solamente en dicho bloque. Para entenderlo vamos a hacer un problema. Dice, confeccionar una aplicación que muestre una presentación en pantalla del programa mediante la función alert. Solicitar carga de dos valores enteros y que nos muestre la suma. Y mostrar finalmente un mensaje de despedida del programa. Implementa estas tres actividades mediante tres funciones. O sea, estas actividades van a requerir implementarse en tres funciones. Vamos a hacer programa 114. La primera función la vamos a llamar presentación y que va a resolver esta parte. Dice, muestre una presentación en pantalla del programa mediante la función alert. O sea, tenemos que mostrar una presentación diciéndole, por ejemplo, en el alert, un mensaje que le diga al operador, bienvenido al programa, al programa que permite sumar dos valores. Dos, porque pueden ser enteros o reales. Vamos a hacer una segunda función que solicite la carga de dos valores y que muestre la suma. Vamos a hacer una segunda función. Función es la palabra clave. Carga suma le vamos a llamar a la función. Y donde en valor 1 vamos a cargar convirtiendo enteros. Vamos a trabajar con enteros. From. Ingrese primer valor. Lo mismo el valor 2. Ingrese segundo valor. Lo sumamos guardando la contante suma lo que tiene valor 1 más el valor 2. Mostramos en el documento la suma de los dos valores. Y finalmente vamos a hacer una tercera función de mostrar finalmente un mensaje de despedida del programa. Vamos a hacer una función finalización. Le vamos a llamar y vamos a hacer algo sencillo. Mostrar, por ejemplo, unos asteriscos de separación. Un break document.write. Gracias por usar el programa. Por utilizar el programa. Y bueno, si nada más las implementamos las funciones y probamos nuestra aplicación, vamos a ver que no sale absolutamente nada. Ni muestra el alert, ni muestra la carga de valores, ni la despedida. Porque nada más hemos implementado las funciones. Falta llamar, invocar a las funciones. ¿Cómo se las invoca? Por su nombre. Llamo a la función presentación. Llamo a la función cargar suma. Y llamo a la función finalización. 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 Bueno, ahora si las he invocado, si lo ejecutamos, vemos que aparece el cuadro de alerta. Porque llamamos a la función presentación y se ejecuta todo lo que está entre estas llaves. Aparece un alert con el mensaje respectivo. Seguidamente, sale de la función de presentación y llama a la función carga suma. Entonces, se ejecuta este algoritmo. Está detenido en la carga. Carga un 2, carga un 3. Y nos muestra la suma de los dos valores de 5. Luego nos muestra también la despedida. ¿Por qué? Porque hemos llamado ahí a la función finalización. Entonces, esta es la implementación de las tres funciones. Y acá tenemos la invocación a las funciones. La invocación a las funciones se puede hacer inclusive antes de declarar. O sea, no hay ningún problema en Javascript que estén implementadas más abajo. O sea, yo puedo hacer... Fíjense ahí, si ejecuto, funciona exactamente igual. Llama a la función de presentación. Con el cuadro alert, hace la presentación. De bienvenida al programa. Seguidamente, cuando finaliza esta función, lo que va a suceder... Vuelve a esta línea siguiente y llama a cargar suma. Donde voy a cargar los dos valores, 4 y 4. Cuando sale, ya ha mostrado la suma. Y invoca la función seguidamente. Porque cuando finaliza esta, vuelve a esta línea siguiente. Y ahí llama finalización. Ejecuta estas instrucciones. Y aparecen los asteriscos y la despedida. Yo soy de más de ponerlos más abajo, pero es exactamente lo mismo. O sea, la puedo invocar a las funciones antes de declararlas sin ningún problema. O luego de implementarlas. Después vamos a ver que inclusive pueden estar en otros archivos. Podemos organizar programas grandes en distintos archivos con distintas funciones. Lo más difícil, yo sé que se les presenta que hemos hecho más de 100 ejercicios trabajando con programación lineal. En la cual no hay funciones. Acá ya uno tiene que pensar cómo organizar. Cada función debe tener un objetivo específico. Uno implementa cada función y en programas grandes uno va a tener decenas o cientos de funciones. Y cada una va a resolver una parte del problema complejo. Y después uno los va a empezar a invocar a esas funciones. Podemos invocar a la cantidad de veces que necesitemos. Esa es otra gran ventaja. O sea, esta función carga suma la podemos invocar la cantidad de veces que necesitemos. Por ejemplo, si tenemos que cargar y sumar dos valores y otros dos valores. Ahí le invoco dos veces. Entonces, me permite cargar un valor, un segundo valor y ahora de nuevo. Un tercer valor, un cuarto valor. Y me da la suma de los dos primeros. La suma de tercer y cuarto valor ingresado. O sea, una función se la puede invocar la cantidad de veces que la necesitemos. Así como ya hay funciones que ya vienen en el navegador, como la función alert. Y la llamamos la cantidad de veces cada vez que necesitamos que se muestre un cuadro de presentación. Cada vez que yo necesito que se muestre este cuadro de presentación. Yo la llamo a la función alert. Y la puedo llamar para la cantidad de veces que necesite. Nuestras funciones pueden ser invocadas la cantidad de veces que necesitemos. Bueno, esto es lo primero que empezamos al tema de funciones. Cualquier duda, las espero por los comentarios. Gracias.